Gracias. Vamos con las efemérides de un 22 de diciembre. En 1971, por el torneo nacional de AFA, Rosario Central se coronaba campeón, derrotando a San Lorenzo de Almagro 2 a 1 con goles del Pato Coleman y Artemio Gramajo. El campeón formó con Norberto Menuti, el uruguayo Jorge González, Aurelio Pascutini, el doctor Alberto Fanesi, el colorado Mario Killer, Carlos Aymar, Ángel Anducci y el Pato Coleman. Y adelante, Ramón Bóveda, Aldo Pedro Poi y Artemio Gramajo. El director técnico Ángel Amadeo Labruna realizó un solo cambio, Miguel Busto. El ciclón formó con el mono Agustín Irusta, Rubén Glariá, Ricardo Reza, Ramón Cachoredia, Antonio Rolf, el chequeño Enrique Salvador Chazarreta, el corderito Roberto Tels, el español Antonio García Mechenda. Y adelante, el gringo Héctor Escota, el lobo misionero Rodolfo Fischer y el ratón Rubén Ayala. El director técnico Rogelio Antonio Domínguez realizó un solo cambio, Promansio. En 1976, Boca Juniors lograba el torneo nacional de AFA, venciendo en un partido histórico a River Plate, 1-0. Se jugó en cancha de Racing, el único tanto de tiro libre a cargo de su capitán, el chapa Rubén Suñé. Formación de los equipos, Boca, Hugo Orlando Gatti, Vicente Pernilla, Francisco Manuel Pancho Sá, Roberto Mouso, el conejo Alberto César Tarantini, Jorge Rivolzi, el chapa Rubén Suñé, Carlos Totti Beglio y adelante, Ernesto Eber Mastrangelo, Juan Chita Verna, Juan Alberto y el mes docino Luis Darío Feldman. El director técnico Juan Carlos Lorenzo realizó un solo cambio, Marito Sanabria, Lavanda Roja, Ubaldo Matildo Fillol, el cordobés Pablo Tincomeller, el mariscal Roberto Alfuelo Perfumo, Daniel Alberto Pasarela, el gorrión Héctor López, JJ López Reinaldo Merlo, el cordobés Alberto Beltrán y adelante, el correntino Pedro Alesio González, Jacinto Leopoldo Luque y Oscar Pinino Más. El técnico Ángel Amadeo Labruna, un solo cambio, victorio Nicolás Coco. En 1974, en cancha de Vélez Sárfier, por el torneo nacional de AFA, San Lorenzo de Almagro conquistaba el campeonato, venciendo a Ferro Carril Oeste 3 a 2, goles del gringo Héctor Escota, victorio Nicolás Coco y Oscar Alfredo Ortiz. El ciclón formó con Alfredo Anielo, Rubén Glariá, Juan Carlos Piri, Jorge Mario Holguín, el uruguayo Sergio Villar, el chaqueño Enrique Sarrocha Zarreta, Roberto Tels, victorio Nicolás Coco, el gringo Héctor Escota, el cordobés Alberto Beltrán y Oscar Alfredo Ortiz. El director técnico Don Osvaldo Subeldía. En 1991, por el torneo de apertura de AFA, River Play, se coronaba campeón, pese de haber perdido con Argentino Junior, 1 a 0, el único tanto, Diego Caña. El equipo millonario formó con Ángel David Comiso, Fabián Basualdo, el pipa Jorge Higuaín, Guillermo Rivarola y el loco Carlos Enrique. Julio César Torresani, la hormiga Hernán Díaz, Gustavo Zapata y adelante Ramón Ismael Medina Bello, Walter Silvani y Sergio Berti. El director técnico Daniel Alberto Pasarela produjo dos cambios, el arquero José Miguel y el tapón Jorge Gordillo. Y por último, un día como hoy, nacía Alcidequilla. Fue un futbolista uruguayo que jugaba de delantero. Fue el gran responsable de silenciar la mayor cantidad de espectadores en un estadio de fútbol. Fútbol ocurrió en el estadio Maracaná de Brasil, ante 200.000 espectadores. Uruguay lograba así su segunda Copa del Mundo, venciendo al equipo local 2 a 1, con goles de Juan Pepe Chafino y Alcidequilla. En su país se puso la camiseta de Subamérica, Danubio, Peñarol, donde logró dos títulos, 49 y 51. En Italia, la Roma y el Milan. Logró un título con la Roma, año 52. Con el Milan, una Copa de Europa, año 1963. También formó parte de la selección italiana. Falleció justo el día del Maracanazo, un 16 de julio, pero del año 2015. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.